Esta es la novia previa, donde llega el elcio de los míos para ver un troste. Algo romántico, algo nuevo. Abre, abre. Yo no sé si tu tiempo, todas mis heridas se dejaron de perder. Pero sé que vivirás en mi corazón, aunque no será fácil olvidarte, amor. Espero que con esa canción, mi corazón descanse en paz. Yo olvidaré, me alejaré, a mi corazón tuyo volverás. Yo olvidaré, de ti yo me iré. Y aunque me duela, yo me voy a cobrar.